Contentos, hemos sido los anfitriones en esta ocasión. Este Parlamento que cada vez ha ido tomando más volumen y que ya dio la vuelta, arrancó, retomó en la pandemia por Zoom. Y luego hemos, ya completado hoy, el recorrido por la totalidad de las provincias de la Patagonia. Y con la salvedad hoy de que me parece que estuvo muy bien la gobernadora que ha asumido el compromiso, digamos, de trabajar esta agenda en común que venimos trabajando, estudiando y viendo que son, me parece, lo que está reclamando la sociedad hoy. Y ponernos de acuerdo en cuestiones comunes que hacen el beneficio de todos los patagónicos. El Norte está haciendo algo parecido y ha obtenido algunos resultados en materia, por ejemplo, de energía. Los topes que son de 400 kilowatts para los subsidios han pasado a ser de 550 y si el Norte lo ha conseguido, ¿por qué no lo podemos poner en la agenda también nosotros? Justamente acá en la Patagonia que somos pocos habitantes, somos las provincias más jóvenes y realmente la electricidad se utiliza también como forma de calefacción. Así que me parece que esos son los temas que estamos tomando y que son un reclamo de todos los habitantes de la Patagonia. Volvemos a insistir con la creación de la... o con el reflotarla, con la DEPA, el reembolso de puertos patagónicos, una tarifa especial en combustible, un régimen laboral para la Patagonia, que el Norte también ya lo ha conseguido. Digamos, el tema de la conectividad, no solamente digital, sino también en la cuestión de transporte, de transporte aéreo, que para venir... Bueno, Bariloche por ahí no es el ejemplo porque todos los vuelos llegan acá, pero sí en otras provincias hay que ir a Buenos Aires para después ir a otro punto del país. Y el federalismo me parece que una cosa es expresarlo y otra cosa es llevarlo a la concreción.